Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en Español. Este es el capítulo 29, si no me equivoco, y si mal no recordáis, en el último capítulo me he cargado a mí mismo, básicamente. Así que, al pensarlo un poco, he decidido abandonar mi pequeña aldea y buscar otra, dejando casi todas mis pertenencias aquí. Menos el hierro, eso sí que me lo llevo. Me llevo el hierro, bueno, lo que llevo aquí me lo llevo, lo demás se queda aquí. Sí, todo esto, menos el mapa, no, el mapa también. Se queda aquí, incluso los diamantes. ¿Por qué? Pues porque me apetece. Y cuando ya tenga, cuando encuentre otra aldea y tenga unos cuantos objetos más, volveré aquí con suerte y seguiré rellenando el mapa. Bueno, yo haré un mapa nuevo y los rellenaré de nuevo. Mientras tanto, iremos en búsqueda de nuevas aventuras. Iremos en esa dirección. Si mal no recordáis, seguimos en dificultad difícil, por lo cual... Pueden fastidiarme bastante, pero no lo harán, porque ellos mola demasiado. Como este creeper, por ejemplo. ¿Veis? Tendría que haber cogido comida, da igual. Bueno, en realidad no tengo nada de lo que hablar, además de... Ja, sí, voy a comerme esto. Además de mencionar que... Antes he subido un vídeo un poco raro, ya lo sabéis. Nosotros haciendo el friki en Halloween. Bien, estoy envenenado por la comida. O sea que... Me quedaré aún peor de lo que estaba antes. Genial. Soy imbécil. Bien. Noticias del Minecraft. Notch ha tuiteado que no va a sacar... No va a continuar actualizando la 1.8.1 hasta... Después de la Minecon, que será el 18 de noviembre, creo. Y cuando lo haga ya será el Minecraft final. No habrá... No será una beta, será... El juego finalizado, quiero decir. Eso, bueno, no... No me molesta ni me dice nada bueno tampoco. Tendremos que esperar un par de semanas hasta ver algo nuevo en la serie. Porque yo, además de no bajarme las pre-release de esas, que ya van por la quinta, creo. Tampoco miro las noticias. No sé lo que van a meter de nuevo. Bueno, sé que habrá el End, que es el lugar de donde vienen los Enderman. Y dragones y cosas, no sé, alquimia, cosas así. No quiero enterarme de todo para luego sorprenderme. También se acerca la mágica fecha del 11.11.11. La fecha de salida del Skyrim. Del cual, por supuesto, haré un montón de let's plays. Y fijaros por dónde he tenido que irme tan lejos para encontrar otra aldea. Sí. Vaya. Está como a un kilómetro. Bueno, pues este será nuestro nuevo hogar. Voy a hacerme las antorchas. Primero se hacen los palos, griden, otro grides. Bien. Algo es algo. Tengo... Sí. Semillas. No sé qué hacen ahí, pero bueno, voy a cogerlas. Una bonita aldea. Al lado de una montaña. ¿Con qué casa debería quedarme? Ah, lag. Vaya. Me gustan las casas grandes. Estoy recogiendo algo. Ahí está. Esta... No. O sí. Luego veremos. No. Esta. Que tiene una biblioteca. Sí. Me quedo con esta casa. Lo siento, tuve que hacer un pequeño corte ahí. No sé lo que estaba diciendo, pero veo que estoy de nuevo en mi... En mi, entre comillas, biblioteca y... Quería hacer pan. Sí, aún recuerdo cómo se hacía el pan. Creo. Sí. Panes. Muchos panes. En fin. Tengo pan. Tengo un poco de hierro. Con lo cual puedo empezar a hacer cosas. Y es lo que estoy haciendo, precisamente. Una pala también y ya está de momento. Bien. Vamos a plantearnos objetivos. Quiero un cofre. Voy a hacerme un cofre. Quiero también un mapa, pero no tengo redstone. Y como no tengo redstone, tendré que irme al mundo subterráneo en los próximos minutos. Ahora mismo, vamos. Todo esto lo guardo. El hierro también lo guardo. Lo siento, no quiero perderlo. Las semillas también. Y esto sí que me lo llevo. Bueno, la tierra también me la podría llevar. Tendría que coger un poco de... Oh, aún no está madurado. O maduro, o lo que sea. Me da igual. Cultivando. El Minecraft. No sé por qué me da tanto lag últimamente. Es que con un juego tan viejo... Bueno, viejo no, pero... Con un juego tan poco exigente y con tanto lag es algo extraordinario. Bien, 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 bien. Más comida. Voy a hacerme unos panes más. Aquí, esto es mi casa, sí. ¿Qué haces? He pulsado 9, ¿no? No. Ah. Estoy dormido, ya lo siento. Tengo que empezar a grabar vídeos de día y no de noche. Ya sé que lo digo cada día, pero... Algún día seguiré mi propio consejo, creo. No sé. Depende. No sé. Puede. Bueno, y... Mirad por dónde. Aquí tenemos una cueva. Qué oportuno. Si es que yo tengo una suerte. En cuanto al vídeo, es raro que subí... En el día de Halloween. Espero que os haya gustado. Era mi cosplay del Joker. Y sí, creo que es una forma bastante extraña de... Presentarme por primera vez en vivo en YouTube, pero... ¿Qué más da? A mí me gusta. Y si no os gusta, os jodéis. Porque a mí sigue gustándome. No. ¿Qué demonios estoy haciendo? Bien. Vale. Creo que estoy fallando un poco hoy. Sin embargo, vamos a continuar buscando cosas. Cosas he dicho. Bien. Parece una cueva bastante decente. Y... Sí, se puede salir más o menos. Hierro. Sí, podría usarlo. Solo faltaría encontrar diamantes ahora. Ya me consideraría... Consideraría... Satisfecho. Y... No. Mi suerte se acaba justo aquí. Pero bueno. Oigo agua, así que a lo mejor no estoy muy... Lejos de... Otra cueva. Sí. Definitivamente tengo que dormir más. Se me van las ideas. Bien. Mi suerte continúa. Espero que no sea una mina. Pero tiene toda la pinta. Me da igual, la verdad. No tiene pinta de mina. No sé por qué lo dije. Da igual. Más hierro. Voy a pasar de él de momento. Creo. Sí. Bueno. Sí. ¿Qué quería? Quería redstone, claro. Porque quería un mapa. Y se acaba de apagar mi subwoofer. Porque lo dejé encendido. Porque he estado jugando el Battlefield y... ¿Qué más da? Oigo pasos. Sí, ¿verdad? Uy, qué miedo me dio eso. No sé por qué. De repente me entró un miedo repentino. ¿Qué puede ser? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Es una mina. Oigo pasos, pero no oigo ni ruidos ni nada. De bichos, digo. Si fuera un zombie haría ruidos. O Enderman. Si fuera un creeper no oiría los pasos. Y tampoco es un esqueleto porque tampoco oigo sonidos de esqueletos ni nada. Uy, uy, uy. Me entró un miedo. No sé por qué. Ah, vale. Es un creeper. Menos mal. Uy, uy, uy. Muérete. Gracias. Maldito lag. Bien. Adiós a los pasos misteriosos. ¿Por qué siempre me quedo estancado en las estacas esas? Como dije antes de irme el fin de, y lo siento por no haber subido ningún vídeo, ya os mencioné por qué. Esta semana planeo hacer Let's Plays de todas mis series. Es decir, Risen, Dreamfall y ya está, porque Serious Sam es bastante más reciente. Así que los próximos días... Ah, qué... Pero si no pulse, ¿eh? ¿Cómo es posible? Los próximos días podéis esperar esos vídeos. Por otra parte, voy a dejar un poco de la del Minecraft. Por falta de tiempo. Porque estaré haciendo los otros, más que nada. Y no creo que os moleste demasiado, porque al fin y al cabo esto se está convirtiendo en un video-log, más que nada. Porque, ja, 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 mirad qué suerte la mía. Encontré diamantes en un cofre. Si es que... Bien. Lo que decía, que no hacemos nada emocionante en este canal, de momento. Cuando acabe esta semana y haga un par de vídeos de cada serie de las mías, supongo que entonces es cuando me pondré a poner mods en el juego. Y veré qué puedo hacer de él. Para eliminar tanta monotonidad, o como se diga. Sí, sé que hay una araña ahí. Hola, araña. Adiós, araña. ¡Ah! 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 ¿Cuántas sois? ¡Ah! ¡Muere! Capullas. Cago en Buda. ¡Ay! Que sé que estoy envenenado. Deja de recordármelo cada dos por tres. ¡Malditos spawners! Me gustaría encontrar una citadel de esas. O como se diga. Pero... Creo que sin trucos es infinitamente difícil encontrarla. Y sí, estoy usando una pala para romper... Madera. ¿Y por qué no? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué miedo me dio el capullo! Sí, supongo que se ha visto antes porque vi algo moviéndose, una sombra, pero... No me fijé mucho. Soy imbécil. Bien, aquí había otra entrada. Vamos a explorarlo. Agua. Ah, y encima no puedes quitarla porque está muy arriba. ¡Buah! Como odio el agua a veces. ¡Quita! ¡Mmm! Y me... Pero, pero, pero... ¿Cómo se está pulsando la E todo el rato? Sí, la tengo a kilómetros de las teclas que estoy pulsando. ¡Uy! Zombies. Bien. Antorchas. ¿Eh? Y... Carbón. Y sprint. Y más zombies. Y más pasos. Uy, uy, uy. He oído pasos sobre tierra. Probablemente sea un creeper. Justo encima de mí. Y un zombie aquí. Muere, 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 muere. Muere, he dicho. Muere. Gracias. Ah... Sí. ¿Por qué tengo lag en el Minecraft? Bien, más cofres. Con más diamantes, con suerte. Y sin suerte... También. Creeper, no. Bien. Bueno, hierro. Y pan. Y melones. Maldita estaca. Muérete. Mmm... Nuevo esqueletos. Muchos esqueletos. Probablemente sea un spawner. Y un rail volando. Brutal. Más agua. Más mina. Esta mina es curiosa. Miradla. Es como una mina dentro de una rabina dentro de una mina. Origen. Agua. Maldita sea. Vamos. Vamos. Tú puedes. Bien. Más o menos. Uy. Casi ha sido un fail por mi parte. Bueno, de todas formas tendré que bajar ahí. Y no tengo antorchas. Y tampoco tengo madera. Bueno, sí que tengo madera. Antorchas, antorchas, antorchas. Quiero más antorchas. Bajando como un boss. ¿Cómo es que me perdí ese cofre? Y ya tengo redstone. Genial. Puedo hacer un... Una brújula. Un brújula iba a decir. Como en mi antiguo capítulo. Nostalgia. Sí. Eso funciona. Y eso no me gusta. ¿Por qué será? Vale. Puedo hacer una brújula y por ende un mapa. Esto es muy extraño. Y creo que ahí hay otra. Otro spawner de... Capullos. Digo arañas. Ja, ja. Capullo. Araña. Un montón de agua. Muy peligroso porque puede asaltar alguien por encima. Otro cofre ahí. Un montón de lava. Una situación básica. Ahora vendrá un esqueleto, me dispara y justo me caigo en la lava y me muero. ¡Tadá! ¡Badum! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué susto me dio el capullo! ¡Buah! ¡Cagón! ¡Vale! Eso era inesperado. Pero muy inesperado. ¡Ah! ¡Dios! ¡Uh! Y ahí puede saltar alguien más. Vale. Los cofres son la perfecta distracción para los rivenes. Así que si queréis matar a uno, ya sabéis. Poned un cofre y lo distraís y se muere. Más redstone, más de todo. Bueno, al menos encontré panes. ¡Uy, uy, uy! Creo que me voy a perder aquí. No, no quiero entrar ahí. ¡Oh! Esto es inmenso. Bueno, voy a ir ahí. ¿Por qué no? ¡Uh! Estuve a punto de saltar ahí dentro. No sé cómo funciona la lava. ¿Por qué no se extinge? Vamos, extinguete. No te quiero. Mi tierra. No se lo doy a nadie. ¿Y todo ese esfuerzo para esto? ¿En serio? Eh, qué útil. Creo que alguien se ha caído. Ja, ja, ja. Inútiles. Bueno. Más cavernas y minas monótonas. ¿Qué os parece? Y... ¿Os parece que esto será el fin del vídeo? Sí. Lo corto como siempre en el momento más interesante. Porque soy un capullo. ¡Muaja! Pero sí. Voy a hacerme un frigorífico. Y... Voy a cortar el vídeo. Plonk, plonk. Y plonk, plonk. Y plonk. Bien. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña aventura. Los próximos días no voy a seguirla. Pero la... Bueno. El fin de creo que ya podréis contar con una continuación. Como siempre, comentad de mis vídeos, favorecedlos, pinchad en la publicidad. Si no encontráis publicidad en este vídeo, buscad mis vídeos anteriores y pinchadla ahí. Porque me sigue contando igual. Callaros, coro de zombies. Y... Suscribiros a mi canal. O como os plazca.